Vamos a analizar un poco la economía ahora. Vamos a convocar a Lavi Abraham, que es economista e investigador del mirador del trabajo y de la economía mate. Investigador del mirador del trabajo y de la economía mate. Bueno, Lavi Abraham, Néstor Sula. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo te va a vos? Bien, muy bien, muy bien. Voy a pedir si se pueden hablar un poquitito más fuerte. Bueno, de acuerdo. Bueno, Lavi, ¿cómo están estas primeras medidas que tanto nos asustan a todos, no? Tan abruptas, digamos. Agarramos la curva 140, ¿no? Muy peligroso, ¿no? Sí, lo primero que se vieron estas medidas fue justamente una fortísima devaluación, o sea, una decisión del gobierno de llevar el tipo de cambio oficial desde 380 pesos, más o menos que estaba, 800. Y esto, efectivamente, lo primero que va a hacer es impactar sobre el poder adquisitivo de los salarios, salarios públicos, salarios privados, a partir de una fuertísima inflación. Entonces, que ya la estamos viendo, la estuvimos viendo en los últimos días y la vamos a seguir viendo. Entonces, el primer ajuste o el primer gran ajuste va a ser en función de que el poder adquisitivo, los salarios que están bajando, va a bajar brutalmente y se va a venir una fuerte recesión. Es decir, una baja del consumo, pero también una baja de la inversión, no solo de la inversión pública, que es un poco lo declarado, sino también de la inversión privada, que va a haber bajas expectativas de crecimiento a partir de esta baja de consumo. Así que vamos a entrar en un ciclo de recesión, desocupación y una inflación que hay que ver, no queda claro cómo se va a estabilizar. Y con esto cierro, porque en estas primeras declaraciones se confunde o se mezcla bastante la idea de ajuste con la idea de estabilización. Yo veo que hay ajuste, no encuentro estabilización. Bueno, este es un argumento. El argumento del gobierno es que este ajuste es para la estabilización, o sea, para evitar la hiper. Hiper, que solo inventaron ellos, porque la verdad que el 15.000% de inflación anual no estaba a la vista, no dan los números, escucha a los economistas como usted de hacer los números, es decir, no dan los números para hablar de un 15.000% de inflación anual, y tampoco estábamos a las puertas de una hiper. Sin embargo, ellos justifican las puertas de la hiper para que decir que esto hacía falta. ¿Hacía falta? No, justamente, mira, como ejemplo, el año de la hiper, el año 89, tuvo 5.000% de inflación. Ahora nos amenazaron con una inflación del triple de la peor inflación de nuestra historia. Evidentemente no cierra por ningún lado, y evidentemente había formas de pensar una estabilización de precios y una estabilización de la economía sin caer en este tipo de transferencia de ingresos tan brutal. Porque básicamente lo que hay es una transferencia de ingresos. Asalariados van a perder su poder adquisitivo, mientras que sectores, sobre todo ligados a la exportación, van a ganar mucho y vamos a ver una distribución del ingreso aún más regresiva de la que teníamos. Efectivamente estamos como en una especie de amenaza de una hiperinflación que no pasó ni va a pasar, pero con la cual se justifica cualquier tipo de medida, que no solo incluye en este caso las medidas económicas, sino probablemente también medidas de disciplinamiento y represión, que por supuesto por ahora no vienen, pero también funcionan como parte de esta amenaza. Es una barbaridad. Es como un retroceso cavernícola. Yo no logro entenderlo. Los escucho a ustedes, los economistas. Pero, a ver, ¿por qué la transferencia de ingresos de un sector asalariado a un sector exportador? Digamos, ¿por qué es necesaria tan brutal transferencia de ingresos? Si se puede hacer todo paulatinamente y decir, bueno, va a ver, un poco le tomo al asalariado y un poco le doy al exportador. No hago una transferencia tan brusca de ingresos. Esto es por amistades, por negocios, es por el país, es por el futuro. ¿Por qué es? Me parece que tiene una concepción ideológica y una concepción teórica de la economía, en la cual entienden que el Estado es malo, el Estado no sirve, entonces se va a correr de todos estos lugares, pero cuando el Estado se corre, la dinámica propia del sistema en el cual vivimos hace que haya una concentración económica. Esta dinámica de concentración, por supuesto, puede ser moderada o puede ser discutida, y ahí es donde aparece el poder o la capacidad de negociación de los trabajadores. Ahora no se va a quitar esta capacidad de negociación y se va a buscar directamente también una transferencia de ingresos para frenar la economía y frenar la inflación. Es un camino bastante indirecto. ¿Por qué? Porque ¿cómo se piensa frenar la inflación? Simplemente apelando a que este ancla fiscal, que le llaman, baje la actividad económica. Con la baja de actividad económica, esto es con mayor desocupación y menor poder adquisitivo, los precios dejarían de subir eventualmente. Entonces, se utiliza un camino que es doloroso, que es difícil y que realmente se torna innecesario, y además que no era para nada, también esto hay que decirlo, la única alternativa posible. De hecho, en campaña vimos que como alternativa posible era una posibilidad de hacer crecer el producto, crecer las exportaciones, y a partir de ahí también bajar el déficit, por ejemplo. Porque la forma de bajar el déficit, con respecto al PDI, no es únicamente bajar el gasto, es también hacer crecer el PDI. Bueno, ahora se opta por bajar el PDI, pero bajar más fuertemente, más draconcianamente el gasto. Claro. O sea, tengo dos formas yo de combatir el déficit. Generando riqueza y teniendo más ingresos, con lo cual empiezo a tapar agujeros del déficit, o eliminar bruscamente el gasto, y de esa forma eliminar el déficit, pero meter la economía en el freezer. Frizar la economía, y frizando la economía, hay un tendal. Por delante puede haber un tendal, o no. Sí, volvemos a la desocupación abierta y fuerte que hace años que no vivimos con esta virulencia. Todavía no, porque además lleva un tiempito, pero vamos a ver, a partir de la caída de consumo, caída en la gastronomía, caída en el turismo, caída en la construcción. Es decir, inmediatamente, que son todas actividades muy generadoras de mano de obra, generadoras de puestos de trabajo, que enseguida van a aumentar. Entonces, bueno, vamos a ver, a partir de esto también, la caída de un montón de servicios para la clase media, todas las personas que trabajan independientemente, por su cuenta, que venden servicios a otras, también se van a encontrar sin posibilidad de ingresos. Bueno, efectivamente, estamos a la puerta de una situación que no veíamos hace prácticamente 20 años, que es la del desempleo masivo, y es la que se va a venir probablemente en la segunda mitad del año 2024. Claro. Cuando, yo coincido, podíamos haber tenido una salida en expansión. Intentar una expansión, y a partir de esa expansión, mejorar los ingresos del país, y a partir de la mejora del país, mejorar el déficit. Y también, un punto muy importante, vos he escuchado a algunos economistas que dicen que no hay un problema de déficit, sino que hay un problema de evasión, que si se terminara con la evasión impositiva, otro sería el déficit de la cuenta corriente del país. ¿No es cierto? Sí, es posible que a partir de controlar un poco la evasión, a partir de pensar mejor el sistema impositivo, encontrar los huecos del sistema impositivo, sin duda, sin duda, es pensar por ahí, pensar a quién se le cobra impuestos, qué tipo de sistema impositivo más justo se puede hacer. Pero bueno, se ha optado por otro camino, un camino que simplemente es bajar el gasto, que implica dejar miles de personas en la calle, personas, trabajadores del sector público nacional, pero también trabajadores de la construcción a partir de la quita de obra pública, no es solamente sector público, trabajadores del sector público los que quedan en la calle. Bueno, sí, efectivamente se ha optado por esto, es una decisión política, hay que entender que la inflación que se está buscando es una decisión política, que el desempleo es una decisión política, que no es el azar y que no es el mercado únicamente el que nos está llevando a donde vamos. Algo cotidiano, ayer fui a la verdulería, pedí un choclo, me dice, no, choclo no, no, no traigo, me dijo la verdulera, ¿pero por qué? Porque me quisieron cobrar la bolsa de 10 kilos de choclos, 10 kilos de choclos, a ella, la verdulera, 20.000 pesos, 20.000 pesos los 10 kilos de choclos para la verdulera, no para el consumidor. Claro, no, no, insostenible. Y si a esto se le suma que esa verdulera probablemente empiece a pagar un alquiler en dólares a partir de la desregulación del mercado de alquileres, ese tipo de precios también se van a empezar. Y el transporte, la nafta, mejor dicho el gasoil, para transportar estas verduras desde los centros de producción a los centros urbanos, bueno, efectivamente sí vamos a precios que todavía no sabemos cuál va a ser el techo, y a lo que decía antes es que tampoco veo mecanismos de morigeración de esta inflación. ¿Cómo se piensa bajar la inflación? Solamente se apela a esta idea de que la gente no consuma más, de que cortemos la inflación tirando el bebé con el agua sucia, digamos. O sea, cortemos la inflación a partir de generar un desierto, la paz del desierto, como decían en el famoso proverbio romano. Claro, o sea, un dogmatismo siniestro. Esto tengo que calificarlo como un dogmatismo siniestro, ¿no? Sí, sobre todo, sí, porque es puro dogmatismo, porque efectivamente hay, inclusive dentro de las visiones liberales que maneja el gobierno, hay visiones que son distintas, digamos, que incluyen compensaciones a los sectores que perdieron, como puede haber sido la devolución del IVA a la canasta básica que vivimos a un agosto, quitar impuestos a la clase media, como fue el del impuesto a las ganancias que ahora va a volver. Bueno, hay formas de compensar a los perdedores. En este caso me parece que no se está pensando en ningún tipo de compensación. Créditos a monotributistas, hay una larga serie de etcéteras que podrían ser aplicadas y que no parecen estar en la agenda. Sí, bueno, pero sin embargo en la tele hay muchos que militan el ajuste, lo aplauden y lo militan. Bueno, ojalá no les toque, ojalá ellos no sean víctimas del ajuste, ojalá queden afuera de las consecuencias, ojalá les vaya bien. Los demás no sabemos, a los demás no sabemos. Bueno, Lavia Abram, economista, investigador, mirador del trabajo y de la economía, Mate, muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias, Néstor, buen fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego, gracias.